¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...dice que lo ha olvidado el COVID-19, el balón de Neymar, corto hacia el primer centro para que llegue el disparo que se le escurre a Sergio Rico, lo intentó... Neymar que se le ve que tiene ganas de balón... ...y veamos cuál es su punto físico porque igual... ...que ha sido de forma accidental, lo tropezó con Neymar, se queda retorciéndose Paget, se acerca Neymar, el asistente que va a poner paz, el partido se enreda... ...encuentro duro, encuentro tenso, encuentro propio de una... ...Pablo Sarabia que había recibido en una posición muy ajustada pero el árbitro, el asistente dejó seguir... ...sale el balón por la línea de fondo, trabajó en defensa Dimitri Paget... ...destacaba esto al principio muy significativo que hoy el Olympique de Marsella esté jugando sin 9... ...Toban y Paget tienden a moverse por ahí porque al final Maxi López... ...y ahí con la pelota lo intentó sin éxito Pablo Sarabia Mavi... ...este con Marco Berratti... ...estaban ahí... ...favorables... ...a los marselleses, qué balón Neymar que logra rematar... ...se iba ahí colgando del hombro de Neymar Iroki Shakai... ...había ganado bien la posición Neymar... ...porque se quejó de que a su agente le habían engañado con la cifra... ...Charlita Char... ...por mucho tiempo... ...vamos a ver en qué acaba esta pelota... ...del vía 43... ...Paris Saint-Germain... ...22 empates... ...es el número no... ...Neymar... ...Berratti... ...de nuevo Neymar... ...Neymar que ya había dejado atrás a Sakai... ...pero le ayudó... ...debó querer... ...para que lo intente desde... ...con el COVID condicionado por el... ...no pero lo de Sergio... ...lo de Sergio no era por COVID era... ...no no no no... ...pero si... ...digo que el problema suyo era burocrático... ...el... ...Lorenzi... ...vamos a ver qué ocurre con el balón de Dimitri Payet... ...Toban... ...gol... ...marca el Olympique de Marsella... ...había fuera de juego... ...no lo había... ...lo veremos enseguida... ...el VAR tiene que ganarse el sueldo... ...pero de momento... ...Toban lo celebra... ...el balón de Payet... ...Toban que aparece absolutamente... ...solo el Olympique de Marsella... ...por delante... ...0-1... ...marca Toban... ...donde Toban de nuevo se va al ataque... ...Sakai... ...pone la pelota al japonés dentro del... ...Bernard... ...tiene Steve Manganda... ...gustándose un poco en la palomita... ...sé que todo esto es virtual... ...y que todo se tiene que... ...no intervenir en nada... ...Iban Neymar... ...el ataque ahora ha sido... ...creo que... ...limpio... ...de Pape... ...con una pierna pero con la otra no... ...le va a apreciar en la repetición... ...se va a liar... ...Amarilla para Pape... ...Chaleta... ...Chalander Herrera... ...reclama a mano... ...sigue la acción... ...de todas formas... ...es curioso... ...se han desentendido la jugada... ...van a sacar el Paris Saint Germain... ...que está cayendo en casa... ...en el Parque de los Príncipes... ...de Villas Boas... ...y María... ...hasta la cocina de María... ...que luego no es cierto... ...Bernard... ...Bernard por dentro... ...Neymar... ...Cae Bernard... ...Bernard... ...la pelota con mucha fluidez... ...para encontrar a sus puntas... ...el centro al área... ...se va el primero... ...se va el segundo... ...se sigue Di María... ...se iba de un tercero... ...Cae Di María... ...en el pico del área... ...falta clarísimo... ...va a ver Cartulina... ...Neymar la está pidiendo dentro... ...creo que Salvador González... ...el que termina... ...va Neymar... ...es el brasileño... ...la pelota de Neymar... ...muy ancho... ...y le está obligando... ...en Andre Herrera... ...buena contra del... ...Olympique de Marsella... ...Cartulina... ...que va a ver Bernard... ...sí o sí... ...derribó a Tovan... ...era una clarísima... ...opción de contragolpe... ...además con... ...Elton Payek... ...intenta el autopase... ...se queda con la pelota... ...Quimpembe... ...Andermen... ...que bien lo ha hecho... ...Ander Herrera... ...no se lo esperaba... ...le bien... ...ha destacado muchísimo... ...el trabajo de Ander Herrera... ...no solo en el césped... ...hace mucho tiempo... ...lo vemos actuar como un equipo... ...tremendo Neymar... ...bonito el caño... ...el balón que descarga... ...en la banda derecha... ...el remoto a Bocajarro... ...Sarabia... ...la sacó Mandanda... ...el árbitro... ...nos engañó a nosotros... ...también hasta las repeticiones... ...dispara Neymar... ...Mandanda... ...es bueno en todo... ...es bueno en todo Neymar... ...insisto... ...yo puliría... ...Posición... ...Guey que mete el pase... ...en la pelota... ...dentro del área... ...Ángel Di María... ...Gol... ...Marca Di María... ...para el PSG... ...pero va a estar... ...el tanto anulado... ...por fuera de juego... ...era buenísimo... ...el pase de Guayel... ...mejor que ha dado... ...en... ...en muchas lunas, eh... ...puestión que... ...se revisará... ...el asistente... ...dentro... ...dentro del área... ...Tobal... ...para Don Sergio Rico... ...el rechazo... ...Gol... ...Marca... ...Dario Benedetto... ...el argentino... ...la acción está invalidada... ...por fuera de juego... ...qué zapatazo de Benedetto... ...esta hay que verla... ...sobre todo hay que ver... ...dónde se produce... ...el fuera de juego... ...me permite el término... ...de forma científica... ...los dos horas de juego... ...el tentado... ...Dario Benedetto... ...muy atrevido ahí... ...no lo remedia... ...de su mano... ...una segunda derrota... ...consecutiva... ...llegó demasiado... ...forzado Neymar... ...el pase de Pablo Sarabia... ...era bueno pero... ...le falta un número de pie... ...al alcanzar ese balón... ...le resulta al final... ...imposible... ...con garantías al brasileño... ...muy bien Bernat... ...en esta segunda parte... ...buscando el espacio... ...entre los centrales... ...y los laterales del... ...soluciones para resolver... ...un mal común... ...del que nadie parece tener... ...la solución definitiva... ...de María... ...otra cartulina... ...una entrada... ...fuera de guión... ...una entrada... ...que refleja más... ...bloqueo emocional... ...que otra cosa... ...el italiano... ...o centro de Florencia... ...es bueno el balón de Florencia... ...y el... ...cabezazo de Bernat... ...el cabezazo de Neymar... ...los mejores balones de área... ...le están cayendo... ...le están cayendo... ...el año...